Yo represento a la delegación de Brasil. Guyana. Perú. República de Haití. Con Comunidad Dominica. Uruguay. Guatemala. Jamaica. Vamos. Hemos vivido unas grandes experiencias, hemos participado en diferentes comités, creando una cultura cívica. Es muy bacano porque uno se empieza a preocupar más por las cosas del país, que uno normalmente está por ahí caminando, hablando con la gente y es como que los problemas del país, como ah no, si no tiene nada que ver conmigo, cuando en realidad tiene mucho que ver con todos los ciudadanos del país. Están quedando sin terreno, los azotan tsunamis cada dos días, es algo muy impresionante. Es por eso que necesitamos la ayuda de potencial mundiales como lo es Canadá y como lo es Estados Unidos. No es cerrarle la puerta ni las vías de entrada a las ayudas económicas, antes lo que necesitamos es que los países se concienticen de que hay países que no tienen como la misma capacidad de ellos. Es algo que exige mucho ya que tenemos que pensar como convencer a todas las demás delegaciones de votar a favor porque se necesitan todos los votos para que sea aprobada. A ver, es un proyecto que le muestra a uno cómo es la realidad no solo de nuestro país, sino que nos da una vista más amplia de qué está pasando en el mundo y cómo está pasando y nos enseña a ser más críticos. El hecho de que pueda salir de un entorno de estudio normal a una universidad tan grande como esta, el ver personas diferentes, el socializar e interactuar con otras personas diferentes es algo único y que sale del entorno y que te ayuda a pensar y a desarrollar temas como ser. El balance general del evento fue demasiado positivo, pudimos encontrar estudiantes muy comprometidos, con muchas ganas de debatir, con muchas ideas diferentes, innovadoras, que pudieron hacer que el debate fuera muy fructífero y que llegáramos a una creación de muchas perspectivas para debatir esta semana. Hablar con tantos tipos de personas me parece increíble, socializar es algo de las cosas que más me encanta y pues es una experiencia increíble. Pues que se reúnan tantas mentes y tantos diversos pensamientos, ya sea de un colegio público, un colegio privado o de otras partes, es muy gratificante y también llena mucho a las personas, hacen que su vista y su visión del mundo se amplíe mucho más. En la generación que en este momento está representando estas delegaciones, haciendo esta simulación, está el cambio, se nota que en ellas están las ganas de poder generar los procesos de cambio, ya sean en sus colegios, ya sean en sus ciudades, en sus universidades. Me parece que ese es el mayor logro que puede generar un espacio como este y es darse cuenta de que todavía hay esperanza para el mundo y específicamente para Colombia.